¡México! Quiero bailar contigo mi amor Hasta que solo hayas salido Hasta que todos se hayan ido Y solo estemos tú y yo Y quiero bailar contigo mi amor Porque la comida misteriosa Le da poder a quien la toca Te pone trampas al amor Y acercando un cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo es de momento Que es de los dos Y déjame darme suave de tu cintura ¿Qué tal si hacemos una locura? Que amanecemos en el fundión Pumia, sí, para ti Pumia para los dos Pumia, sí, para ti Pumia del corazón México y Colombia Y estos son los ángeles azules Y quiero bailar contigo mi amor Que toquen ángeles azules Y que la espuma sube y sube Con la cumbia del corazón Y acercando un cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo es de momento Que es de los dos Y déjame darme suave de tu cintura ¿Qué tal si hacemos una locura? Y amanecemos en el cumbión Cumbia, sí, para ti Cumbia, sí, para ti Cumbia para los dos Cumbia, sí, para ti Cumbia del corazón Cumbia, sí, para ti